¡Suscríbete al canal! Derrama sobre las naciones su espíritu, he aquí el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Jaramés Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Jaramés Fernández. Con el gozo del Señor, como siempre, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Hay algo que recalcamos y siempre decimos y es que nos sentimos comprometidos, obligados por el Espíritu de Dios a edificar tu vida. Por eso nuestra oración a Dios es que Él pueda tomar el mensaje de hoy y pueda interpretártelo de acuerdo a tu necesidad y que tú puedas escucharlo en el lenguaje de tu necesidad para que Dios pueda lograr ese objetivo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. La porción de la Escritura que el Señor ha seleccionado en este día se encuentra en Isaías capítulo 43. Así que todos busquemos en Isaías capítulo 43. Vamos a leer comenzando con el versículo 21 en adelante. Dice así, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Que Dios nos bendiga en esta ocasión a través del estudio de su palabra. Comenzamos una serie de mensajes y la semana pasada hicimos una introducción. Hablamos de los dos linajes con el propósito de enseñar que Dios en su santo designio, después que el pecado comenzó en la tierra, decidió que hubiera un linaje especial en la tierra que le adorase y le sirviese. Ese propósito, él lo quería cumplir con toda la humanidad a través de Adán. Pero cuando a Adán le falló, todo cambió. Al pecado entrar a la naturaleza del hombre y dañar esa naturaleza y viciarla, Dios tuvo que tomar medidas. Entonces Dios decidió tener un linaje y comienza allí. Decíamos la semana pasada que algo asombroso, que la enemistad que habla el capítulo 3, que dice enemistad pondré entre ti la mujer y habla de esa enemistad entre las dos descendencias, los dos linajes que hablamos la semana pasada. Dijimos que era sorprendente que la enemistad se manifestó primeramente en el altar. Y dijimos que en el altar es donde se ve de cerca el corazón de una persona. En el altar nadie puede simular. En el altar terminan las hipocresías, porque en el altar se está en la presencia de Dios que puede leer el corazón. Dios, y dijimos que Dios mira el corazón. Entonces comenzamos a hablar de la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, la diferencia que había entre las dos ofrendas, pero especialmente entre los dos adoradores. Después hablamos del linaje de cada uno, de lo que sucedió allí. Ustedes saben que Israel llega a ser un pueblo esclavo por 400 y más años en Egipto. Y Dios cuando va a sacar a su pueblo de Egipto, envía a Moisés. Y Moisés, Moisés dijo al faraón en tres ocasiones, porque es notable en el libro de Éxodo, el edicto de Dios, la demanda de Dios, la orden de Dios es, deja ir a mi pueblo. Primeramente dice para que me sirva, diga para que me sirva. Luego Moisés otra vez le dice, en otra ocasión, una de esas veces que fue, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Y después en otra ocasión, deja ir a mi pueblo para que me sacrifique, para que me dé sacrificio, para que me sirva, para que me sacrifique, claro, ofrenda, y también para que me haga fiesta. Ahí quiere decir, ahí revela Dios cuál es el propósito con el linaje. Es que me haga fiesta, diga qué, que me haga fiesta. Dios estaba haciéndole perpetuar la memoria, porque los hechos de Dios son dignos de ser recordados y festejados, porque son eternos, porque la benevolencia de Jehová para con su pueblo, y no debe ser olvidado, porque las obras de Jehová son perfectas, y como son perfectas en el ciclo eterno, deben ser recordadas. Amén. Y es bueno que entendamos, porque Dios, a través de la nación de Israel, nos enseña, nos enseña acerca del trato, o a través del trato con ese pueblo, en lo natural, nos enseña el antiguo pacto, nos enseña las cosas espirituales, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, fue escrito. Y es bueno entender lo que Dios está haciendo en estos días de restauración, es tomando esa palabra, tomando el logos, tomando las letras, y le estás llevando a que sea lo que es, palabra de Dios, vida de Dios, para que no sea una tradición, algo que se repite dogmáticamente, y que hacemos sin entendimiento, sin poner la mente y el corazón, el Dios del cielo, por eso dijo, enviaré profetas, y enviaré escribas a ustedes y apóstoles, para tomar esa palabra divina, ahora en el cumplimiento del nuevo pacto, en esta dispensación bendita, donde Dios ya no se oculta más, sino que se manifestó, porque la luz vino al mundo, dice la palabra, y aquel que hizo el mundo estaba en el mundo, y el mundo no le conoció, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es tiempo de ver a Dios, porque Dios se ha manifestado en el Hijo, Dios ha corrido a la cortina, el día de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó, desde arriba hasta abajo, y esa expresión desde arriba hasta abajo, quiere decir, que no fue que lo corrió brazo humano, porque quizás se corría en esta forma, pero Dios lo hizo de arriba hacia abajo, como diciendo, el cielo ha descendido hacia abajo, los obstáculos desde arriba hacia abajo, han sido quitados, para que el pueblo suyo entre a su presencia, amén, es desaprovechar a Dios, no vivir al nivel de esta dimensión gloriosa, donde Dios ha compartido todo con nosotros, Él se dio en el Hijo, porque Dios estaba en Cristo, reconciliándonos consigo mismo, es Dios con nosotros, es el Aurora que nos visitó desde lo alto, compartió su Hijo con nosotros, nos compartió su mismo espíritu, nos dio su vida, nos dio su naturaleza, nos dio entrada, nos dio un camino, no vivió para entrar a Él, nos dio un hombre nuevo, para poder temerle y entenderle y amarle, nos dio la capacidad, para vivir en Él, por Él y para Él, en semejanza de Él, bloqueando la tendencia de la ley, maldita del pecado, alabimos a Dios, a Dios, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de ver al Rey, en su hermosura, como se ha revelado en el amado Hijo, no podemos andar como ciegos, cuando la luz vino, no podemos andar a tientas, cuando Dios ahora nos da la gloria, cara descubierta, no podemos andar con medidas, cuando Dios nos dio la plenitud, el que camina con Dios, debe conocerlo, para que no tropiece, el que camina con Dios, debe entenderlo, para que pueda ir a ritmo de sus pasos, por eso Dios está hablando, a nosotros, para que entendamos, que Dios no ha cambiado, entonces, ya sabemos, que el propósito de Dios, con Israel como linaje, era que me hagan fiestas, que me den sacrificios, que me adoren, que me sirvan, y Dios se lo dijo, ustedes van a ser para mí, una nación santa, un reino de sacerdotes, no es eso lo mismo, que dice, el Nuevo Testamento de nosotros, somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciamos sus virtudes, es lo mismo, Dios no ha cambiado, solamente que Israel lo dejó ahí, en stand by, para ir a buscarnos a nosotros, y después, tengo otras ovejas, que no son de este redil, las cuales es necesario, que yo las traiga, entonces las juntaré, y habrá un solo rebaño, y un solo pastor, amén, gloria a Dios, y de los dos, ha hecho un pueblo, haciendo la paz, a través de la cruz, Efesios 2, ahora, llegamos aquí, a Isaías 43, ven, vamos a ver, a lo que Dios, nos quiere decir hoy, versículo 21, para que entendamos, un poquito, el versículo 21, vamos al 1, 43, 1, voy a pasar rapidito, por ahí, para llegar allá, ahora, así dice Jehová, creador tuyo Jacob, y formador tuyo Israel, no temas, 43, 1, de Isaías, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, que es lo que Dios, reclama de Israel, yo soy tu creador, uno, yo soy tu formador, dos, yo soy tu redentor, tres, yo te puse nombre, tú eres mío, que es lo que le da, derecho a Dios, sobre nosotros, diga la redención, porque nos compró, nos compró, la redención, le da derecho a Dios, sobre nuestras vidas, para decirnos, te puse nombre, tú eres mío, diga yo soy de Dios, diga, siéntalo, yo soy de Dios, amén, eso lo dice Dios, ahora, dilo tú, yo soy de Dios, ¿saben ustedes, lo que es pertenecer a Dios? porque te formó, te creó, y cuando te perdiste, fue y te compró, eres hijo de Dios, dos veces, dos veces, dos veces, porque te hizo, te vendiste, al bajo precio del pecado, y luego tuvo que ir a pagar, el precio de su vida, para rescatarte, dos veces, por eso Dios te aprecia más a ti, porque eres dos veces, de él, tienes su nombre, así Israel también, entonces, miren lo que le dice Dios a Israel, tiernamente, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anhegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, 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 Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado, por tu rescate, a Etiopía ya se va por ti, está haciendo alusión, está haciendo alusión, que Dios a Ciro, porque dio el decreto, para que Israel saliese, de Babilonia, le entregó a estas tres naciones, está diciendo, yo di naciones por ti, yo le di una recompensa a Ciro, por dar decreto, para que tú salieses, que tremendo es Dios, por nosotros, no dio naciones, dio la vida del hijo, amén, por eso Dios te redimí, yo pagué por ti, pero para nosotros, es la sangre del hijo, no naciones, dio su diestra por nosotros, el cuatro, porque a mis ojos, diga, primeramente diga, lo que es de Dios, Dios lo cuida, lo que es de Dios, Dios lo cela, por eso cuando pasa por las aguas, yo estoy contigo, cuando pasa por los ríos, no tiene ganas, ay si entendiéramos, cuánto nos ama, y nos cuida Dios, porque nos compró, no, 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 escuchen, aquellos que tienen problemas, con la estima propia, porque a mis ojos, fuiste de gran estima, fuiste honorable, diga, yo soy honorable, así que no diga más, yo soy una basura, yo no sirvo, soy un estúpido, yo nací para sufrir, nada más, fui abandonado, nací de una violación, soy así, me creó mi abuela, nunca me dieron amor, por eso soy como soy, una basura, eso, reprendo a Satanás, usted de alta estima, usted es honorable, después de la redención, que le da valor a su vida, lo que se pagó en el Golgotha, la sangre del hijo, y por qué pasa la mayor, la mayor parte del tiempo, pensando en lo que usted era, y no en lo que usted es, la única vez, que usted debe pensar, en lo que usted era, es para apreciar la gracia, y para saber, la medida de gracia, que Dios movilizó, para salvarlo a usted, para luego glorificar a Dios, diciendo, yo antes era ciego, ahora veo, estaba perdido, ahora estoy salvado, no servía para nada, ahora soy siervo, del Dios altísimo, danos un aplauso, aleluya, gócelo, disfrútenlo, vívalo, es palabra de Dios, oh, si le creyéramos a Dios, amén, versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré, tu generación, ahí le está hablando a Israel, de que lo iba a traer del cautiverio, pero también esas palabras, se extienden, al llamamiento que Dios, ha hecho y le hará a Israel, de entre las naciones, pero también se aplica hoy, a la iglesia que está esparcida, y la iglesia que está en cautividad, Dios dice que va a llamar un día, a ese pueblo que es suyo, y le va a dar un mandamiento, una orden, un decreto, un edicto al norte, al sur, al este, al oeste, mira lo que dice el 5, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré, tu generación, y del occidente te recogeré, diré al norte, da acá, tráeme a mis hijos, y al sur, no te detengas, mándamelos, y trae de lejos, mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados, de mi nombre, amén, todos los llamados, de mi nombre, Dios, somete a cautividad a su pueblo, pero luego llama a su pueblo, él le da decreto, él tiene cuatro ángeles, según el apocalipsis, en los cuatro cabos de la tierra, y le dicen, no le hagan daño a la tierra, por causa de ellos, si el mundo existe, es por la iglesia, si los juicios de Dios, no han acabado con este planeta, es porque hay un pueblo, en el norte, en el sur, en el este, y en el oeste, hay un linaje, santo de Dios, pero un día, él enviará a los ángeles, a recoger, a los separcidos, con la hoz en la mano, en la gran vendimia, y los ángeles, van a recoger, el fruto, del santo linaje, pero él preservará, como lo preservó en Egipto, peleó con el faraón, se enfrentó, a la soberbia del faraón, destruyó sus dioses, para sacar pueblo para mí, no será para ti faraón, no será para hacer ladrillos, no van a ser, para hacer pirámides, no van a ser, para hacer tumbas, para los faraones, va a ser para que me hagas culto a mí, Israel es mi primogénito, oh cuán bueno, es entender el propósito de Dios, con nuestras vidas, lo más elevado, es la salvación, no simplemente te salvó, para rescatarte del infierno, y librarte de la ira, sino para darte su nombre, darte su reino, su vida, su hijo, para que tú le alabes, y le sirvas para siempre, acaso poca cosa, ser siervo de Jehová, escucha, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, del sur, de norte, de los cuatro cabos, después que los llama, dice, escuchen, para gloria mía, los he creado, los formé, y los hice, para que dice aquí, para gloria mía, ese linaje, vive para un propósito, y dice, para gloria mía, los creé, los formé, los hice, para que lo entiendan bien, para mi gloria, para mi gloria, saben ustedes, que Dios tenga misericordia, de nosotros los ministros, evangelistas, apóstoles, profetas, que a veces nos adueñamos, del pueblo de Dios, y lo tenemos para nuestra visión, mi visión es, tener la iglesia más grande, de la ciudad, mi visión es llenar el estadio, mi visión es tener, un ministerio internacional, y quiero sumar gente, no porque las amo, no porque quiero salvar gente, sino para que hayan mucho, para que me den mucha ofrenda, para que se logre la visión, hago edificios, hago estructuras, ese es el espíritu del faraón, adueñarse de la iglesia, pero dice este pueblo, yo los he creado para mí, para mi gloria, para que me sirvan, no para servir a ninguna institución, ni eclesiástica, ni humana, de ninguna índole, este pueblo es mío, que el celo de Jehová, nos consuma, como ministro de Dios, somos amigos del esposo, como Juan, nuestro trabajo, es prepararle el camino, al Señor, no llevarle al hotel, a la novia, sino ataviársela, para el día del encuentro, para su gloria, sabes tú, cuando un profeta es verdadero, cuando lleva el pueblo a Dios, cuando un mensajero es verdadero, si un día tú tienes confusión, con un mensajero, porque hay mensajeros, que te dan mensajes de Dios, como Balaam, combinado con mensajes humanos, y te hacen una mezcla ahí, pero el evangelio, cuando se mezcla, ya pierde, su originalidad, y se pervierte, los gálatas, combinaron evangelio, con obras humanas, y lo pervirtieron, el evangelio es tan puro, que cuando usted le pone, una pizca de humanidad, lo daña, 99% de verdad es mentira, la verdad es absoluta, y cuando usted ve a alguien, mezclando, porque uno tiene artes, para mezclar, y suben con intenciones, de conducir al pueblo, como ganado, hacia su objetivo, mezclino, el pueblo tiene que ser llevado a Dios, Dicierna en espíritu, todo profeta, apóstol, predicador, todo el que ministre, que disierna, se lo está llevando a Dios, o a una visión humana, a un propósito humano, o cualquier causa, al ser, Dios no quiere que se arrastre, su pueblo a nada, que no sea su gloria, y su propósito, vive Jehová, en la presencia de quien estoy, y profetizo, que como pasó muchas veces en Israel, y Dios lo está haciendo en algunos lugares, pero pronto el Señor, va a venir como león, va a venir como gigante, sacudirá su melena, y dirá ese mi pueblo, déjalo ir para que me sirva, se lo dirá el faraón, se lo dirá el norte, se lo dirá el sur, se lo dirá el este, se lo dirá el oeste, se lo dirá toda institución humana, es mi pueblo, y yo lo celo, yo pagué mi hijo, por ese pueblo, para mí es, lo celo es mío, mi pueblo, dale aplauso, y escuchen ahora, lo que Dios va a hacer muy pronto, versículo 8, sacada al pueblo ciego, que tiene ojos, miren, es ciego, pero tiene ojos, esto me pasa a Israel, a muchos en la iglesia, tienen ojos, pero no ven, y a los sordos, que tienen oídos, Dios dice, congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos, quien de ellos hay, que nos den nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras, presenten testigos, justifíquense, oigan, digan, digan verdad es, le está diciendo, aquí es un desafío, a los brujos, a los hechiceros, y a todos los idólatras, y a todos los que dicen, que a sus dioses, que adivinan, que leen las estrellas, que dicen el futuro, ahora a principios del año, estaban todos esos brujos, siendo entrevistados, y a tal artista, le va a pasar esto, y tal artista, se va a casar, y tal presidente, no le va a ir bien, y se creen que son los dueños, que como Balaján, aquí está el varón, que ve cosas ocultas, aquí está el varón, que tiene ojos para ver, dice Dios, un día, cuando yo llame a ese pueblo, mi pueblo, yo voy a llamar, a esos maestros, de la brujería, y de la hechicería, y a todos esos, que me roban a mi pueblo, como lo cautivan, y que desafían, porque yo soy el único, que anuncio cosas nuevas, y ellos están diciendo, que ellos anuncian también, cosas nuevas, y hay una sola manera, de anunciar cosas nuevas, y es por lo que revelo, por la palabra, porque solamente yo sé el futuro, así que dejen el espíritu, de la adivinación, y dice que va a poner, a ese pueblo, primeramente llama a su pueblo, de los cuatro contornos, y pone a su pueblo ahí, y luego llama a todos esos de las naciones, y los pone acá, y dice Dios, que lo va a confrontar, y no va a ser Dios, que va a hablar aquel día, va a ser el pueblo que testigo, miren ustedes lo que dice, versículo 10, y entonces cuando estén confrontados, los pueblos, el de las tinieblas, el de la luz, Dios va a decir, versículo 10, vosotros soy mi testigo, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis, creáis, y entendáis, que yo mismo soy, antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve, yo anuncié, salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros, Dios ajeno, vosotros pues, soy mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios, quien va a demostrar, que Dios es Dios, ese pueblo restaurado, llamado entre las naciones, que sabe vivir, para la gloria de Dios, y que no se somete, a caprichos humanos, sino a propósito eterno, de Dios, quienes en los últimos días, van a dar testimonio, de él, prepárese, porque usted va a confrontar, a los brujos, y a los hechiceros, prepárese, porque usted le va a callar, la boca, y le va a decir, cállense, justifíquense, presenten argumentos, presenten verdad, presenten sofismas, presenten lo que presenten, que la verdad, prevalecerá aquel día, ahora podemos entrar en el tema, sí, porque ahora Dios, que anuncia el propósito, con ese pueblo, le dice algo a ese pueblo, que es la advertencia, que Dios tiene para nosotros, hermanos, versículo 21, repito otra vez, este pueblo, he creado para mí, mire que lo repite, este pueblo, es creado para qué, mis alabanzas, publicará, que fue lo que hizo, el primero del linaje, después de ser, que cuando él nació, se publicó, el nombre de Dios, que han hecho todo el linaje, hablar a sus virtudes, para su, para gloria mía, los he creado, para el propósito mío, los tengo, ahora dice, versículo 21, otra vez, este pueblo, he creado para mí, mis alabanzas, publicará, atención, ahora es reclamo, de Dios, me da tristeza, entrar en una parte triste, después de una gloria, como esta, pero, nosotros recibimos, la exhortación, también como, el anuncio, de una promesa, somos maduros, y sabemos, que Dios tiene derecho, sobre nosotros, tiene derecho, a celarnos, y a reclamarnos, y dice, no me invocaste, a mí, o Jacob, sino que de mí, te cansaste, o Israel, a pesar, que Dios, creó a ese pueblo, aplicándolo, también a nosotros, el peligro, hermanos, no solamente Israel, a veces, somos injustos, con Israel, nosotros, la iglesia, hemos hecho eso, por 20 siglos, caemos en lo mismo, por tiempo, cumplimos el propósito, de que somos, para su gloria, para su alabanza, publicamos, su grandeza, y su poder, vivimos en el altar, para el altar, somos ofrenda, y de momento, nos cansamos, tenemos tiempos, gloriosos, con Dios, que la iglesia, ha llamado, avivamientos, ciclos, donde la, donde, donde el río de Dios, fluye, entonces, que estamos, eso pasa individualmente, pasa, como iglesia, local, y pasa, a nivel de iglesia, en las naciones, hay periodos, hay movimientos, del agua, como en Betesda, pero Dios, no quiere eso, para su pueblo, de que estamos, esperando, que venga un movimiento, para sumergirnos, no, y el espíritu, bajó para quedarse, estará con vosotros, para siempre, los guiará, toda verdad, esto no es periodos, esto es para siempre, ¿cuál es el peligro, al cual estamos, expuestos, como pueblo de Dios, diga, a cansarnos, a veces, comenzamos bien, como los gálatas, dice Pablo, ustedes corrían bien, quien los embrujó, quien los fascinó, que fue lo que sucedió, Dios, extraña, a Dios le dice a Israel, Dios a Israel, en varias ocasiones, con un lenguaje diferente, le dice a la nación, cuando tú eras joven, cuando tú eras doncella, Dios recuerda, el noviazgo con Israel, de muchas maneras, en las expresiones, de los profetas, pero luego, Israel se cansa de Dios, y esto es un mensaje, para toda la iglesia de Cristo, en las naciones, pero ahora estoy hablando aquí, a nosotros, a los que estamos acá, a esta congregación, que pasó ocho años, en un desierto, aprendiendo, que Dios es el todo, que la visión de la iglesia, es alabarlo, es servirle, es agradarle, que todo esfuerzo, en la iglesia, debe estar concentrado en él, que el servicio, no es una responsabilidad, es una forma de vida, del cielo, es la naturaleza, del reino de Dios, a un Jesús, Jesús, habló tanto del servicio, no para enseñar, a servir, no tanto para enseñar, a servir, sino porque eso fue lo que aprendió, en el cielo servicio, los ángeles, son ministros, que están para servir, no es todo el cielo, es servir, en el cielo nadie cuestiona a Dios, ni le está dando buenas ideas, en el cielo, cuando Dios manda, los ángeles, dejan las plumas de las alas, y salen volando, a obedecer, no como nosotros, no señor serás tú, no eres tú, espérate, no será mañana, mejor después, esta idea es mejor, eso no es obediencia, acaso eres tú alguien, para ser el consejero de Dios, te cansaste de mí, y miren ustedes, lo que sigue diciendo, no me trajiste a mí, los animales, de tus holocaustos, ni a mí, me honraste, con tus sacrificios, no te hice servir, con ofrenda, ni te hice fatigar, con incienso, no compraste, para mí, caña aromática, por dinero, ni me saciaste, con la gorsura, de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí, la carga de tus pecados, me fatigaste, con tus maldades, saben ustedes, cuál es el contenido, la idea, de lo que quiere decir acá, Israel, escuchen aquí, para que entienda bien, lo que quiere decir, estos versículos, Israel estaba diciendo a Dios, wow man, tú exiges mucho, tú eres demasiado, sacrificios diarios, ofrenda por el pecado, oblación, tres fiestas al año, un jubileo cada 50 años, otra fiesta, siete años después, madre mía, tantas cosas, hermano, ese es el contexto, verán, yo estudié, anoche, por algo Dios, me hizo, me metieron una digestión, mala, para que yo durara, hasta tarde de la noche, estudiando la palabra, yo tomé, fui a mi oficina, y cogí todos los libros, de referencia, de los originales, y estaba mi cama, llena de cosas, con la luz encendida, estudiando, y yo vi, el significado de esto, Dios le está respondiendo, a Israel, ustedes saben, que uno se cansa, uno se queja, mamá, levantándome todos los días, tan temprano, no tengo un día libre, madre mía, parece que vivo solamente, para trabajar, busuki, después que llego, tengo que atender los niños, buscándolo en la escuela, cocinar, lavar, planchar, madre mía, hasta cuándo será, parece que mi vida, se constituye solamente de eso, estoy cansada ya de la vida, huevo a cebolla, que es lo que pasa, mi vida, yo no me casé para esto, mi vida no tiene propósito, yo quise estudiar, y no pude estudiar, que sabe cuantas cosas, estoy hablando ahora, del ama de casa, o del esposo, madre mía, me paso proveyendo, para mi familia, trabajo tiempo extra, overtime, como se llame, y estoy aquí, trabajando todo el tiempo, no tengo día, ni un día para respirar, cuando llego a mi casa, mi mujer me exige, que el día de ella, y el día mío, nunca llega, madre mía, que es esto, ese es el contenido, ese es el lenguaje, del que se cansa, que ve como, demasiada demanda, Cristo dijo, mi yugo es fácil, y ligera mi carga, te cansaste de mí, oh Israel, entonces miren el contenido, escuchen para que ustedes entiendan, posiblemente el profeta, profeta Isaías, profetizó 150 años, antes de Israel, ir al cautiverio, pero desde el capítulo 40, hasta el 66, el profeta, por visión profética, se remonta, al tiempo del cautiverio, y más allá, y profetiza como que, inclusive hablen presente, como que está sucediendo, cuando todavía no ha acontecido, y posiblemente, está hablando de Israel, porque Israel ya estaba, en Babilonia, y no había templo, y como había templo, no había sacrificios, entonces tú estás cansada, mira, entonces Dios le está diciendo, mira como Dios le está diciendo, le está diciendo, mira, 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 no me trajiste a mí, los animales de tu holocausto, en el original, está hablando del sacrificio diario, ese sacrificio, que se ponía, en la mañana, a las 9, a las 3 de la tarde, y que tenía que durar encendido 24 horas, le llamaban el holocausto continuo, la ofrenda que asciende, 24 horas, que era la devoción diaria, tú no me lo trajiste, dice Dios, de qué te está quejando, ni siquiera lo que me da todos los días, me lo está dando, en otras palabras, ni a mí me honraste, con tus sacrificios, con tus sacrificios, porque había varios sacrificios, varias ofrendas, pero el primero que habla, está hablando del sacrificio diario, después de los otros sacrificios, y dice, no te hice servir con ofrenda, y la palabra no te hice servir, en original, lo que está diciendo es, lo que quiere decir la idea es, no te hice servir como un esclavo, porque, porque a un esclavo, se le manda, y el esclavo no tiene derecho, a replicar nada, a obedecer, sí, y cómo no, sí, y cómo no, un esclavo, tiene responsabilidades, sin ningún derecho, yo no te hice servir así, dice Dios, está reclamando, yo te podía, yo no te redimí, yo no te puse el nombre, yo no te formé para que tú me sirvas, yo te puedo obligar a servir, yo te puedo obligar a traer ofrenda, tú eres mío, sin embargo, tú no me trajiste la ofrenda, ahí la palabra ofrenda, es presente, no me trajiste el presente, no me trajiste la dádiva de gratitud, no me trajiste nada, yo no te hice servir como un esclavo, de qué te quejas, porque tú crees que, que estás demasiado cargado, cargada con el servicio, ¿qué te pasa? y sigue diciendo, ni te hice fatigar con incienso, y la palabra fatigar aquí, tiene una intención, como te cansaste de mí, yo no te, yo no te he fatigado a ti, dice aquí, con incienso, y hay una intención, tú te cansaste, tú crees que es mucho lo que te pido, yo no te he fatigado con incienso, es una manera de decir, ni el sacrificio diario, ni los otros sacrificios, ni el incienso, tú no me has dado nada por año, ya el templo fue destruido, tú estás en Babilonia, y estás cansada de servirme, ¿qué es lo que estás haciendo? Si cuando antes, me daba el sacrificio diario, me daba la ofrenda por oblación, me daba la liberación, me hacía la fiesta, lo hacía contento, y había, había deleite en la relación, ¿y ahora qué te pasa Israel? ¿Acaso yo no te salve para eso? Esos son los pleitos que se ven en la casa, todos los días, en el matrimonio, dice la mujer, yo estoy cansada, y el esposo dice, mira, el lunes te llevas al restaurante, el jueves, comimos en casa de la familia, el sábado te llevas a un restaurante, el domingo volviste a cocinar, porque es el asunto, ¿acaso tú no me amas? ¿Y prometiste en el altar cuidar de mí? Yo no salgo a trabajar todos los días, nunca estoy diciendo, ¿qué pasa? Antes tú lo hacía con mucho amor, y compraba libros de recetas, para todos los días satisfacer, me dame una comida diferente, para que yo me enamorara de ti por la cocina, entonces ahora, ¿qué está pasando? ¿saben cómo dicen los hermanos católicos? La falta de devoción, quita la gana de rezar, cuando usted comienza a quejarse, ay que culto es largo, que tantos cultos a la semana, que si jubileo, que si esto, ay santo, Dios, antes no era así, ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿por qué te cansas? ¿qué está sucediendo en tu vida? ¿qué pasa con la relación? Se está perdiendo el encantamiento, la delicia de la relación, el gozo de servirnos los unos a los otros, el pacto, el compromiso, ¿acaso no he cumplido yo lo que me corresponde a mí? Yo no te he fatigado con tantas cosas, ahora que no haces, ¿qué haces tan poco por mí? ¿te quejas? Y antes que hacía tanto, ¿no te quejabas? ¿qué está pasando? Qué tremendo mensaje para nosotros hermanos, y digo nosotros, estoy hablando de nosotros aquí, el amanecer de la esperanza, y estoy hablando de la iglesia de Cristo, en la ciudad y en las naciones, pero nosotros, ¿qué está pasando? ¿por qué no decimos, no decimos la verdadera causa de nuestro cansancio? ¿qué es que la relación se ha convertido en una rutina? ¿o no pasa lo mismo en el matrimonio? ¿que en el noviazgo, en el encantamiento, en los primeros días, es una delicia, después como que las cosas se ponen pesadas, tediosas, fue un fastidio, cuando todos los días, se hace lo mismo, hay peligro, de que se pierda el encanto, en lo que hago, cuando falta el amor, cuando falta el amor, se pierde el deseo, de hacer las cosas, porque el amor, es la energía, es el dínamo, es la fuerza, es la potencia, que nos pone el querer, y el hacer, por su buena voluntad, te cansaste de mí, oh Israel, que lindo, estaba el mensaje hasta ahí, que glorioso, y de momento llega Dios, ey con un reclamo, yo pregunto a todos los que estamos acá, ministros, estamos entendiendo, porque Dios, Dios está hablando directamente, no está hablando en códigos, no está hablando directamente, acaso no fue para eso, que te redimí, de que te quejas, a ver, dime, que mucho estás haciendo, mira esto, y esto, y esto, no estás haciendo esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ay Señor, yo pensaba que estaba haciendo mucho, y sucede que ahora, me doy cuenta que no estoy haciendo nada, no es que Dios exige mucho, es que yo amo poco, no es que las tareas se aumentan, es que mi amor está menguando, y escucha como Dios le dice a Israel, no compraste, le sigue añadiendo a la lista, tú no me compraste caña aromática, por dinero, la caña aromática, era un producto, que no, no, no se cultivaba en Palestina, no era autóctono de allí, sino que se compraba en otras naciones, de hecho, el aceite de la unción, tenía, de esta sustancia, de caña de canela, uno de los elementos de la unción, Israel lo compraba en otras naciones, lo importaban, para el aceite de la unción, y le dije Dios, yo no, a mí no me huele a canela aquí, hace tiempo no me das la canelita, que me agradaba tanto, yo no sé de qué te quejas, ni canela compras, nada me está trayendo, y se está quejando que está haciendo mucho, ¿cuál es el problema? Antes, mucho incienso, mucha caña aromática, mucho sacrificio, olor suave, y tú contento, danzado, y alegremente, me ofrecía mucha alivación, aceite de todo, y ahora, no hace nada, y te quejas, está sucediendo, está hablando el esposo, a la esposa, escucha ahora, 24, no compraste para mí, caña aromática, por dinero, ni me saciaste, con la grosura, de tus sacrificios, saben ustedes, no me saciaste, no me saciaste, no me saciaste, entienden ese lenguaje, no me saciaste, saben ustedes, que Dios tenía que aprobar, la ofrenda, y estar satisfecho, con ella, para que entonces, subiera al cielo, no es eso, lo que reclaman, los esposos, en la relación íntima, no me saciaste, no me saciaste, no me saciaste, no estoy saciado, y eso es, que la esposa, está cansada, está que se yo, dice Dios, no me saciaste, antes con tu grosura, tú me saciabas, ahora tú no me sacias, y te estás quejando, antes me quemaba, la grosura de tus animales, y yo me satisfacía, que sacrificio, como el de Noé, como el de Abraham, como el de Yeshua, ahora nada, no me estás saciando, con tu grosura, que está pasando, y estás cansada, te quejas, escuchen ahora, intencionalmente, Dios le dice a Israel, si no, en vez de saciarme, si no, pusiste sobre mí, la carga, de tus pecados, me fatigaste, con tus maldades, en otras palabras, tú dices, que tú estás cansada, y fastidiada, y sucede, que tú no me estás dando, nada, y es todo lo contrario, el original, el original ahí, saben, cómo, cómo quiere decir, original ahí, en esa expresión, cuando, cuando, cuando le dice, si no, que pusiste sobre mí, la carga de tus pecados, le quise, en el original, lo que le quiere decir es, la intención, es sacarle en cara, me hiciste, servir como un esclavo, que fue lo que dijo ahorita, yo no te hice servir, como un esclavo, ahora dice, yo, tú si me hiciste servir, como un esclavo, tú me hiciste llevar la carga, de tus pecados, yo no, te puse a servir, como un esclavo, y tú me has hecho servir, como un esclavo, y, y, y eso lo dice Jesús, hay en vosotros, el mismo sentir, como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como una cosa, a la cual aferrarse, sino que se anonadó, a sí mismo, tomando forma de siervo, repítanlo, que hizo Dios en Jesús, tomó forma de siervo, no, no vine a ser servido, sino a servir, fue llamado el siervo de Jehová, para cargar tus pecados, y está en el cielo, y no se está quejando, como oveja, fue al matadero, delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, un servicio, en el cual hay queja, y murmuración, no vale nada, delante de Dios, el amor, solo satisface, un servicio, dado a la fuerza, por responsabilidad, no vale nada, delante de Dios, a Dios lo satisface, un corazón, que le ama, que le quiere agradar, o no cargó, sin quejarse, sus pecados, tus rebeliones, no se quejó, como una oveja, fue llevado al matadero, él no te hizo servir así, ni todavía te hace servir a ti, así, cuál fue la causa, de nuestra elección, no fue servirle, no está en su presencia, para siempre, no es tomar delicia, en lo que hacemos para él, porque le amamos, porque él nos amó primero, Jesús pregunta, hoy como en el sermón, del monte, que hacéis, de más, me fatigaste, con tus maldades, en otras palabras, le estás sacando en cara, yo soy el que estoy cansado, yo estoy cansado, yo estoy cansado, yo soy el que borro, tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré, de tus pecados, en otras palabras, aunque te cansaste, de mí, yo no me he cansado, de ti, que lindo es Dios, mis hermanos, en Isaías capítulo 1, Dios le dice a Israel, tus sábados, tienen aborrecida mi alma, esas son las fiestas, el incienso, me es abominación, el saumerio, el perfume, tienen aborrecida mi alma, cuidado, que nuestra relación con Dios, no se convierta, en un fastidio, dice que sus mandamientos, no son gravosos, dice Juan, de meollo, y de grosura, será saciada mi alma, en su presencia, hay delicia, para siempre, en su diestra, hay delicia, o no lo cantas, constantemente, en tus canciones, al Señor, hermanos, amados, tenemos un peligro, y es cuando nuestro servicio, a Dios, se convierte, en algo, fastidioso, en una carga, como la iglesia de Éfeso, que hacía todo bien, pero le faltaba, el primer amor, en otras palabras, le faltaba todo, hermanos, la restauración comienza, con una ofrenda, si no hay ofrenda, no hay restauración, hermanos, hermanos, la relación se restaura, se vindica, con una intimidad de ofrenda, siempre, que hubo restauración, hubo una ofrenda, ¿por qué Noé, hizo una ofrenda, para terminar, con ese, ese episodio, de ira, restaura, la relación, con la humanidad, con este holocausto, porque cuando llegaron, los cautivos, hicieron un altar, a Jehová, antes de, antes de hacer el templo, hicieron un altar, a Jehová, siempre tiene que haber, un altar, la ofrenda, la ofrenda, es el instrumento, de reconciliación, la enemistad, comenzó en el altar, la amistad, la buena relación, la restauración, de la relación, comienza también, en el altar, yo te hablo a ti, iglesia de Dios, que está en las naciones, eres pueblo elegido, de Dios, con claridad, Dios te ha hablado, en este mensaje, que fuiste elegida, apartada, para el santo propósito, de vivir para él, de ser de él, de ser un real sacerdocio, para ministrar al Dios, vivo y verdadero, Dios te cela, te llama, de las naciones, te reclama, te saca, de la autoridad, del faraón, y de todo lo que es secular, para decirte, eres mío, eres mía, yo, te puse nombre, te reclamo, no te canses de mí, quiero que en esta relación, haya deleite, haya placer, aunque tú cambies conmigo, te dice Dios, yo no voy a cambiar contigo, aunque tú te canses de mí, yo no me cansaré de ti, como el esposo, seguiré detrás de ti, te llevaré al desierto, para hablarte al corazón, te voy a cortejar, hasta que conquiste tu corazón, dame, amada mía, tu corazón, te dice Dios, oro por ti, padre, en el nombre de Jesús, te ruego que esta palabra, llegue, cargada de tu unción, con la eficacia, de tu poder, con la sabiduría, de tu consejo, llegue al corazón, traspase el alma, y se logre el objetivo, de que el pueblo, que tú salvaste y redimiste, viva, por ti, para ti, y en ti, gracias, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, esperamos que este mensaje, haya sido de edificación, para tu vida, si deseas recibirlo, en su forma original, puedes solicitarlo a, el amanecer de la esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104 73, o visítanos, a nuestra página web, www.elamanecer.org, Dios te bendiga.